Pike, Bradley, ¿tenéis noticias de PI o Castle? Negativo, su GPS dice que están aquí, los encontraremos. Abre camino hasta el vestíbulo de dentro, nos reagruparemos allí. Recibido. Ya estamos, ¿podríamos darle un repaso al bar? Si salimos de esta, te invitaré a todos los cócteles afeminados que quieras. Vale, pronto, esto. ¡Branco tirador! Menos mal, ya ha venido la poli. Sí, pero no sigo de Córdoba. ¡Van a conseguir que nos maten! ¿Sí? Ellos dicen lo mismo de nosotros. ¡Branco tirador, elimínalo! Los oigo en la habitación de al lado. Recibido. Entra con fuerza y rápido. No te desvistes. ¡Bravo! ¡Mueve el culo! ¡Pai, Bradley, estamos colocados! Habéis tardado en lo vuestro. Lo siento, tío. Llamó a tu madre. Debemos llegar al vestíbulo. Cúbrenos. Entendido. En marcha. Toc, toc. Concentría bien cobertura por aquí. ¡Branco tirador! ¡Branco tirador! ¡Aquí vienen! ¡Acabad con ellos! ¡Franco tirador! ¡Cúbreme! ¡Franco tirador! ¡En el balcón del otro lado! ¡Arriba! ¡Reclajando! ¡Espera! ¡Reclajando! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡En el balcón del otro lado! ¡Granada! ¡Ha cubierto! ¡Va una granada! ¡Franco tirador! ¡Esperado! Alfa, bravo. El cártel está huyendo del resort deprisa. Reuníos con P.I. y Castle. Ya veremos a dónde van los cobardes. ¡Hijo de puta! ¡No! Es un buen plan. Seguid en contacto si podéis. Encontraremos a P.I. y a Castle. Estoy en ello. Gracias por tu ayuda. Cuídate.